El 21 de junio abrimos la 33 temporada de Suezpe, la casa bajo el árbol. Un buen lugar, un buen espacio. Reconocido como centro médico-sanitario por el Departamento de Salud de Navarra, es un lugar seguro, un lugar tranquilo, un lugar donde puedo recuperarme, a mí mismo, en contacto con las fuerzas de la naturaleza, de la tierra, del agua, del aire y del sol. A partir de ahí destino el quinto elemento, la energía vital, que es la que me ayuda en el proceso de curación. La propuesta de Suezpe es cuidarnos para curarnos. La curación no es un acto médico, es un proceso biológico, que lo conseguimos a través de convertirnos de pacientes a hacientes de nuestros procesos de salud. No tanto luchar contra la enfermedad, sino favorecer la salud. Eso es lo que te brinda el Centro de Salud Vital Suezpe en su 33 temporada. Un buen lugar para pasar la ITV, para recuperarme, para recolocarme y a partir de ahí buscar la curación. En nuestro centro trabajamos desde el paradigma de favorecer la salud. No luchar contra la enfermedad, sino favorecer la salud. Para ello vamos a aplicar las cinco claves de la salud. Esas cinco claves son alimentación saludable o ayuno, dietas de desintoxicación, alimentación saludable que podrás realizar en nuestro centro a base de verduras, cereales, frutas, crudos o seguir un ayuno o una dieta de desintoxicación si es recomendable para ti en nuestro centro con un equipo médico altamente especializado en supervisión y control de ayunos. Otro de los pilares de la salud es respiración consciente. Cuando atiendo a la respiración, ésta se hace más profunda y la respiración consciente es una clave vital favorecedora de salud. Otra de las claves que trabajamos en nuestro centro es la expresión emocional. Iremos haciendo un recorrido por la encrucijada emocional. El miedo, la tristeza, la rabia, la alegría, como estas cuatro claves de nuestro cuerpo anímico para saber un poco por dónde estamos transitando en nuestra encrucijada interna personal. Otra de las claves es el equilibrio, movimiento, reposo. En nuestro centro tendrás tiempo y momento para la quietud y tiempo y momento para el movimiento y el ejercicio. Y la última de las claves que te iremos acompañando es el contacto con la naturaleza. Como decía el doctor Vizcarra, el contacto con los cuatro elementos y el destilado del quinto, la quinta esencia, la energía vital que podrás recuperar en nuestro centro. Nuestra temporada este año del 2020 va a ser desde el 21 de junio al 28 de octubre. Son programas mínimos de una semana, ampliables a todo el tiempo que tu proceso de salud requiera y necesite. Estarás en muy buenas manos. Un buen lugar para recolocarme, para integrarme, para ayudar en el proceso de curación. Un lugar donde puedes confiar en un equipo médico psicológico de asistencia sanitaria que te podemos ayudar en el proceso de recuperación, en el proceso de curación que todos necesitamos de alguna manera. Te esperamos. Te esperamos.